¿Qué es la preparación de la Cuaresma? Y nos dice hoy Jeremías capítulo 7, 23, 28, estas palabras no escucharon, estas personas no escucharon a Dios. Las palabras del Señor que nosotros no escuchamos, queridos hermanos, simplemente nos lleva entonces a la depresión, simplemente nos lleva al fracaso, simplemente nos lleva entonces al abandono total de nuestra propia persona. Nos abandonamos en lugar de dar pasos, en lugar de ir creciendo, en lugar entonces de ofrecer lo mejor de nosotros mismos, quedamos entonces nosotros mismos auto abandonados. Nosotros mismos entonces nos quedamos al costado del camino, auto excluidos de este caminar de vida de santidad. Así dice el Señor. Esta fue la orden que les di, obedezcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les señalo y les irá bien. Pero ustedes no escucharon ni prestaron atención, siguieron sus planes, la maldad de su corazón endurecido, dándome la espalda y no la cara. Desde que sus padres salieron de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos los profetas un día y otro día. Pero no me escucharon ni prestaron oído, se pusieron tercos y fueron peores que sus padres, queridos hermanos. Aquí dice la palabra de Dios, ustedes se volvieron tercos ante la palabra del Señor. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, que el Señor sensibilice nuestra vida, sensibilice nuestro corazón. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.